El 10 de julio se vivió una intensa jornada de construcción de paz en las veredas El Orejón y Pueblo Nuevo del municipio de Briseño, Antioquia. Las comisiones de las FAREP, del Gobierno Nacional y de las Naciones Unidas, junto con el equipo de desminado presente en la vereda El Orejón, desde muy temprano iniciaron las labores de preparación logística y de protocolos para el evento de socialización del esfuerzo conjunto de sustitución de cultivos ilícitos con las comunidades invitadas. Al mediodía, arribaron a la vereda Pueblo Nuevo los invitados para acompañar el evento. Rafael Pardo, alto consejero para el posconflicto. El empresario antioqueño Gonzalo Restrepo, miembro plenipotenciario de la delegación del Gobierno en la mesa de conversaciones. José Danilo Agudelo Torres, alcalde del municipio de Briseño. Belén Saenz, coordinadora residente encargada de las Naciones Unidas. Eduardo Díaz, director para la Atención Integral de la Lucha contra las Drogas. Sergio Bueno Aguirre, director de Acción Integral contra Minas Antipersona. Esteban Rueda, coordinador del programa APN Colombia. Coronel Willington Benítez, jefe de operaciones de la Brigada Desminado. David Álamos, representante encargado de la 1DC. Iván León, representante asistente. Oficial Nacional de Programas de la FAO, Naciones Unidas. Alejandro Guide, representante de las Organizaciones Internacionales para la Migración, entre otros. Por parte de las comunidades asistieron miembros de las juntas directivas de 17 veredas de Briseño, miembros de organizaciones sociales y comunidad en general, quienes aportaron inquietudes y propuestas que enriquecieron la actividad. Como una fiesta democrática se vivió el ambiente de hoy en la vereda Pueblo Nuevo, donde la participación activa y decisoria de las comunidades fue el nervio. Las comunidades manifestaron su esperanza y deseo que la paz signifique cambios y oportunidades reales para sus vidas. La reconciliación y la construcción colectiva de soluciones es la clave del nacimiento de la paz, que con el histórico proceso iniciado el día de hoy, ha sido calificado como una caricia en el alma colectiva del pueblo colombiano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!